Vos no, yo ya sabré cómo trato aquí a la chavar Que más mijo, nosotros somos los yumas y con mi panita Gran Jason, vamos a hacerle una broma a mi pana yuma Que la broma consiste en La broma consiste en que yo voy a tratar mal a mi hermana Bueno la broma es para ellos también porque solo los dos sabemos Voy a tratar mal a ver cómo reacciona El chuma, el paco, cómo reacciona Mi hermanita, cómo reacciona Vean, vean la broma y esperemos que esto no se salga de control Mijos, pendientes Trata el traje, ve, paquito Cuidado Cuidado Ahí no va a llevar la pila esa bebé, lo aguanta Ya mi hija, a ver ¿Cuál es el tema bebé? Yo decía era mi hija ¿Cuál es el que es? Eh, como estamos viernes Y mi leo ya toca subir este video Hagámosle la temática de cuando quieres Cuando quieres salir un viernes Y quieres pedir permiso a tu mamá, ¿me cachas? Pero ahí está el punto, vos no vas a querer Porque si quieres ya Entrando, tío Entrando ¿Qué? 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 Que salga nosotros en el centro Y que no haya mucho espacio allá Tampoco hagan la mara allá ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, las patas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Dos? No No ¿Vamos, tres, dos, dos, uno, así? Oiga, mamita Usted sabe que yo nunca he pedido permiso Hoy es viernes y mis amigos me invitaron al Sunbook ¿Qué, chiquito? ¿Qué, chiquito? No, 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 no ¿Qué pedí permiso para ir al Sunbook? No, Jason, no La anterior vez es la misma pendejada Cortándome las uñas y querías permettre No te voy a dar permiso ¡Que no siempre es así mamá! ¡Nunca me da permiso! ¡Que no dicen eso! Y con esas cabezas quiere decir No, no te dicen A ver, a ver, a ver, ¿quién está pegado a los tiyunfius? La regla He visto a los tiyunfius que ni el cuello se arregla No estoy diciendo que hagas bien, Johan O sea, verás Ya Ese es el zen Y no tiene que haber mucho espacio para allá, tampoco para acá O sea, los dios lados O sea, los dios de la mitad allá Y subirás eso de liso porque es todo su juego ¡Que necio! ¡Que dicen que no! Krilin tiene tema Oye, ¿por qué? ¡No te estoy diciendo! A ver, a ver, ¿quién está pegado a los tiyunfius? ¿Y ella? ¡Poneta! ¡Poneta! ¿Qué? ¡Ve cómo está, Johan! ¿Qué fue? ¿Qué está pegado? ¡Es oscurísima esa huevada! ¡Talgo hoy! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Es bien, ahora es bien! ¡Ya van dos veces, Johan! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí yo voy a dejar poner eso, ya! ¡Pon, pon, pon! ¡No te saques! ¡Vayas a soltar! ¡De ahí no muevas! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué se fue a los tiyunfius? ¡Esta salva! 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 ¡Sí! ¡Revisale! ¿Qué te estoy diciendo, Johan? ¿Qué te estoy diciendo? ¡Ya, pues ya! ¡Pero tú dejas puesta la cámara ahí! ¡Pero sube esa huevada! ¡Avista que está oscuro! ¡Ya, ya! ¡Si no vas a grabar, saca eso! ¡Aguanta, aguanta! ¡Grabemos de nuevo, hija! ¿Para qué le grites? ¡Espera, grabemos de nuevo! ¡Pero ve cómo está grabando, loco! ¡Grabemos de nuevo! ¡Vente, dime! ¡Déjame! ¿Puede grabar o no? ¡Sí, sí! ¡Déjame no vas a gritar, hija! ¿Vas a grabar o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero haz bien, haz bien! ¡No puedes aplazar un botón! ¡Pero ya! ¡No me grites! ¡No es para tanto! ¡Ya, ya! ¡Saca eso, saca eso! ¡Ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo dejo que eso está aquí! ¡Pero ya no le grites tu chucha! ¿Qué? ¡Eseñale! ¡Eseñale! ¡Cállate! ¡Me le enseñó cállate! ¡Vos no! ¡Cállate! ¡Vos también! ¡Yo sabré cómo trato aquí a la chavala! ¡Ya, ya! ¡Arregla de llorar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo sabré cómo trato, chucha! ¡Estás bien, mi amor! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Yo, aguanta, oye! ¡Es una broma, mi hija! ¡Es una broma! ¡Yo aguanta! ¡Es una broma, mi hija! ¡Cállate! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Estamos haciendo una broma! ¡Réjate! ¡Es una broma! ¡Vamos al ver mi colección a parar! ¡Uy! ¡Para chucha! ¡Ya! ¡Maravien, Izato! ¡Maravien, mi hija! ¡Estamos haciendo una broma! ¡Sabes con eso! ¡Deja ahí esa sola! broma, de que bebé, lo peco una broma, mija, de que le trataba mal el leeson a ella, ya ves como reaccionas tu no se, a lo que haces estas verga, voy a renunciar chichi, pero pero por que le dijiste amor, bebé no pensé que le dijiste que son los dueños oye, Paco bebé